Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Solo por mirarte, se estremecen los hilos de mi alma Solo por amarte, daría mi vida en un instante Y yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, el dueño de tu corazón Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, el dueño de tu corazón Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Y yo, el dueño de tu corazón Y yo, el dueño de tu corazón